Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo combate de gimnasio. Hoy me apetece utilizar mi mejor team, aprovechando que tengo pokémitos nuevos desde el último mejor team. Vale, contra este gimnasio muy guapo, como siempre, gracias a Eric y a sus hermanos por ayudarme a chetar el gimnasio y a poner sus pokémitos, vale. Que hay pokémons muy guapos como Herkros, vale, que ya estaba por aquí puesta, verdad, que muy guapo. Vale, como Scyzor, como Exeggutor, Gyarados, Espeon y un Blissey, como siempre, esos Blissey molestándome. Vale, el primero va a ser Exeggutor, así que mi mejor team, ahora lo vais a ver, pero contra Exeggutor no tengo gran cosa, la verdad, dentro de mi mejor team, vale, para utilizar. Así que voy a ponerme a Dragonite con Vendaval, vale, dentro de mi mejor team. Después, contra Gyarados tenemos a mi Zapdos, contra Blissey tenemos a mi pedazo de Mewtwo, maldita sea mi pedazo de Mewtwo, vale. Y después el resto ya los pondré más o menos normales, vale. Pondremos a Golem, Golem está dentro de mi equipo favorito, de mi mejor team, vale. Tiranitar, evidentemente también, y por último, un pokémon que va muy bien también, tanto para pegar como para tanquear y para tener uno tipo agua. Mi Vaporeon 100%, vale, tenemos tres 100% muy guapos y muy buenos Mewtwo, Dragonite, Tiranitar. Ojalá algún día consiga a Dragonite y a Tiranitar 100%, pero es muy difícil que salgan estos pokémon, vale. Mirad que hago incursiones de Tiranitar, que cojo un montón de Dratinis, pero no hay manera de que me salga al 100%, maldita sea. Vale, pero bueno, algún día saldrá, yo tengo fe, yo tengo fe. Vamos con Dragonite contra Exeggutor, vale chicos. Debería no costarme mucho este gimnasio con mi mejor team, vale, a simple vista. Pero ojo, que por ejemplo un pokémon como Exeggutor no lo parece, pero defendiendo es muy bueno, vale. Por suerte este creo que tiene recurrente, vale, vale. Si tuviese confusión, ojo, Welsie. ¿Veis lo que os digo de hablar? Que hablo demasiado y después me pasan estas cosas, vale. Ganamos al Exeggutor igualmente, sin excesivos problemas. Y ahora se viene Gyarados. Creo que voy a seguir con mi Dragonite con Vendaval, vale. A ver lo que aguanta, os saco a Zapdos y vamos rápidos. Venga, vamos a sacar a Zapdos. Vamos a hacer Pokémon contra Pokémon todo el rato, vale. A ver qué tal nos funciona, vale. Vamos ahí, este Gyarados es verdad que no es muy alto. Pero aunque fuese de 3000, ya os digo yo que fijaros, vale, cómo habría caído. Esquivo perfectamente, esquivo perfectamente. Y aún así me ha quitado... ¿Lo he esquivado o no lo he esquivado? Me ha quitado mucha vida, eh. Me ha quitado mucha más vida de lo que me pensaba. Vale, vamos contra Blixie. Ahora sacaremos a Mewtwo, vale. Fijaos que ya tengo más de 117 combates ganados con mi Zapdos. Vale, muy chulo. Tiramos Rayo, chicos, para aprovechar que los tengo cargados. Vale, Rayo por aquí, Rayo por allá. Y ahora cambiamos a Mewtwo. Vale, fijaros que de momento vamos muy bien. Y vamos con Mewtwo contra Blixie. Ahí estamos. ¿Para qué quiero un Machamp si tengo a Mewtwo, sabéis? Si es que no hace falta. Vamos con Psíquico por aquí. Ahí estamos, perfecto. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos, vamos, Mewtwo, que tú puedes, amigo mío. Vale, 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 vale. Otro Psíquico, chicos. Ahí estamos, madre mía. Qué rápido que está cayendo el Blixie con lo que cuesta con el Mewtwo. Es una pasada. Es una pasada, maldita sea. Venga, otro Psíquico más y cae. Vale, Psíquico por aquí. Y ya está, chicos. Y nos quedan dos tercios o tres cuartos de vida aún de Mewtwo. O sea, muy bestia, muy bestia. Vale, lo bajamos. A ver qué Pokémon viene ahora, que no estoy seguro. Uh, Herkrosh. Qué guapo el Herkrosh. Maldita sea, qué guapo el Herkrosh. Qué envidia que haya gente que pueda tener a Herkrosh. Vale, y vamos a sacar a Golem. Vale, me queda poco espacio. No me digas eso, que hay que grabar el vídeo. Vale, vamos a darle a saco al Herkrosh, que al ser tipo bicho, pues no va mal la roca. Aunque al ser tipo lucha no es muy eficaz, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerle roca afilada. Vamos, roca afilada. Por ahí estamos. Ya casi está el Herkrosh. Ya casi está el Herkrosh con el Golem. Se viene su especial, aún no. Vale, igualmente lo esquivo. Ahora sí que se me especial. Terremoto tiene, pues me iba a molestar bastante. Aunque no es un gran ataque para Herkrosh, ¿vale? Ganamos al Herkrosh con el Golem. Sin ningún problema. Y se viene Espeón. Que contra Espeón no tengo nada así... Bueno, sí, Tiranitar porque tengo Mordisco. Venga, va. Ponemos a Tiranitar ahora. Que creo que es el único que nos queda. No, también les faltaría Vaporeon. Pero bueno, metemos a Tiranitar con el Mordisco. Que fijaros qué rápido, ¿vale? Que vamos a cargar el especial. Y yo creo que a ganar al Espeón. Madre mía, es que vamos a ganar a base de Mordiscos. Vamos a ganar a base de Mordiscos al Espeón. Muy bestia, ¿eh? No he gastado ni la roca afilada para ganar al Espeón. Qué bestia, qué bestia. Vale, Scyzor, mi Pokémon favorito. Qué guapo, por favor, el Scyzor. Qué guapo el Scyzor. Ahí está. Ya que cargo la roca afilada, la voy a utilizar. Vale, y ahora... A ver, aquí podemos sacar... Voy a sacar a Golem, ¿vale? Voy a sacar a Golem porque veo que tiene Tijera X. Vale, ataque de tipo bicho. Con lo cual Golem con ataque de roca me viene bien. Y aguantará el tipo bicho el Scyzor. Aunque a este ritmo quizás me gana, ¿eh? Vamos a ver, Tijera X me gana el Golem el Scyzor. Y se viene Dragonite con Vendaval. Me viene muy bien. Vamos, 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 vamos. Madre mía, el Scyzor, cómo ha costado. Conseguimos ganar también al Scyzor. Madre mía, qué guapo. Qué guapo, chicos. Vale, ahora lo que voy a hacer es revivir a los Pokémon, ¿vale? Preparar el team y le damos el Lotto Try. Vale, chicos, ya tengo el equipo preparado, ¿vale? Por aquí están. Me cambia un poquito el orden, creo que antes. Pero vamos, que vamos a ganar sobradamente. Si ya lo hemos hecho antes, ¿vale? O sea, mi mejor team está muy guapo. Maldita sea, está muy chetado. Y vamos a ver si esta tanda aún nos la pasamos más sobrados. ¿Vale? Vamos a esquivar los dos primeros de Let's Jake. Aunque tiene recurrentes, ¿verdad? Y tampoco tiene un gran básico. La verdad, este chiquito yo creo que va a ser fácil. Quizás ganamos hasta sin gastar el Vendaval, ¿vale? A base de Cola Dragón, fijaros. Fijaros, 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 fijaros ahí. Madre mía, madre mía, madre mía. No le da tiempo, no le da tiempo a tirarme el Psíquico. Y ganamos sin gastar el Vendaval. Así que ahora vamos contra el Gyarados y le podremos tirar el Vendaval al Gyarados. Así que perfecto, maldita sea, perfecto. Vale. Por aquí está el Gyarados, chicos. Venga, venga, un par de Cola Dragón. Le tiramos el Vendaval ya, ¿vale? Ahí estamos. Y es que después, si la primera tanda ha sido fácil, la segunda que cae. El poder de combate de todos que se desmotivan mucho ya es risa, ¿sabéis? Ya es muy fácil. Vale, cae a mil de poder. La última tanda yo creo que la podríamos hacer solo con Mewtwo. Vale, yo creo que lo podríamos hacer bastante bien. Vamos contra el Blissey. A ver si podemos hacerlo también rápido con el Dragonite. Venga, va. Lo vamos a intentar, ¿vale? Vamos ahí. Además, tenía Psíquico, no tiene brillo mágico. Los Blissey que molestan mucho son los que tienen brillo mágico, ¿vale? Seguimos ahí. Fijaros igualmente como... Aunque sea el Blissey mucho más bajo que antes, está costando más que con el Mewtwo, ¿vale? Porque veáis que Mewtwo tiene un ataque brutalísimo, ¿vale? Que está muy heavy. Ya vemos Vendaval por aquí, Vendaval por aquí. Ya casi está el Blissey. No, o sea, al final me los paso todos con el Dragonite, ¿sabéis? Vale, ganamos al Blissey. Creo que se venía Hercross ahora, que me encanta este gimnasio con Hercross y con Scizor, ¿vale? Dos pokémons que no se suelen ver, a menos aquí, ¿vale? El Scizor imagino que en no muchos sitios y encima tan chetado como está, ¿vale? Está muy guapo. Y con un Vendaval yo creo que nos crujiremos ese Hercross porque es debilidad por los dos tipos, tanto por el bicho como por el lucha. Vendaval, Vendaval y adiós muy buenas, adiós muy buenas al Hercross. Vale, nos queda Espeón, nos queda Espeón y nos queda Scizor, ¿vale, chicos? Nos quedan estos dos y creo que voy a sacar al Tiranitar para intentar ganar a estos dos. Fijaros que aún me quedaba un poquito de vida, ¿eh? Vale, con Tiranitar debería ser... ¿Qué ha pasado aquí? Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Ha hecho un boy no boy, boy no boy, ¿sabéis? Vale, ganamos al Espeón rápidamente con Mordiscos y me guardo el Rocafilada como antes para el Scizor, que yo creo que ahora podremos ganar al Scizor con el Tiranitar, ¿vale? Scizor de 1900, que como me gusta el Scizor, maldita sea, me encanta este Pokémon. Es mi Pokémon favorito para los nuevos Scizor es mi Pokémon favorito y quiero tener un maldito 100% para chetarlo al máximo porque me da rabia no chetar un 100% porque es mi Pokémon favorito y quiero uno perfecto, ¿sabéis? O sea, es el Pokémon que más ganas tengo de tener uno perfecto. Ganamos por aquí sin ningún problema y ahora haremos el último try, ¿vale? Intentando ganar a todos con el Mewtwo. Vale, chicos, acaba de salir un huevo legendario. Hay dos huevos legendarios ahora aquí. Madre mía, voy a avisar a la gente a ver si se viene. Pero primero vamos a ganar, ¿vale? Con Mewtwo. Venga, va, ponemos a Mewtwo el primero. El segundo pondremos este Dragonite y el tercero pondremos a Zapdos. Deberíamos poder ganar sin ningún problema con este equipo. Están pasando muchos coches molestando, como siempre me tienen que molestar cuando estoy grabando, tío, en serio. Bueno, vamos con Mewtwo a ver si ganamos a todos. Venga, va. Primero el Ejector que tiene recurrente. No debería ser excesivamente complicado, aunque no es muy eficaz mis ataques tipo Psíquico contra Ejector, ¿vale? Pero bueno, vamos a tirarle Psíquico a ver si cae de un Psíquico y cae de un Psíquico. Perfecto, chicos. No le da tiempo a tirarme el suyo, ¿vale? Un Pokémon menos, quedan cinco. Vale, Gyarados ahora que tiene Mordisco, ¿vale? Puede molestar un poquito, pero no debería molestar demasiado. Vale, por ahí se viene el Gyarados. Vamos a tirarle rápido, ¿vale? No esquivo los primeros, quiero intentar cargar rápido el Psíquico y tumbarlo. Vale, 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 vale. Psíquico por aquí. Ahí estamos, antes de su Pulso Dragón, antes de su Pulso Dragón y lo ganamos. Menos mal que no he esquivado los primeros. Si no me hubiese tocado esquivar el Pulso Dragón o me lo hubiese comido si no me hubiese dado cuenta. Vale, vamos contra Blissey, el que nos va a costar un poquito más. Aunque Scizor y Herkros al ser tipo bicho. Bueno, Herkros no tanto porque también es tipo lucha, pero el Scizor sí que va a costar. Lo que encima, si os habéis fijado, tenía ataques de tipo bicho. Así que va a costar lo suyo el Scizor. Y encima es el último, me encanta que encima sea el último. Vale, vamos a tope contra el Blissey. Ahí estamos. Vamos, 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 vamos. Me tiro a su Psíquico, lo esquivo, vale chicos, por si acaso. Y tiro el mío. Y ganamos al Blissey. Vale, ahí estamos. Quedan dos Pokémon, no, tres. Quedan tres. Queda el Herkros, el otro no me acuerdo, Espeon, vale, Espeon y el Super Scizor que me mola muchísimo. Vale. Venga, va, el Herkros no debería ser excesivamente complicado, vale. Uy, tiene ataque tipo bicho el Herkros, eh. Tiene ataque tipo bicho el Herkros, ojito, ojito. Voy a ir solo a base de Psicocorte. Vale, y me guardo el Psíquico para el Espeon, vale. Me guardo el Psíquico para el Espeon. Quedan dos Pokémon, Mewtwo tú puedes, tío. Vamos, Mewtwo ya con 47 combates ganados, eh. O sea, y creo que los he hecho todos hoy prácticamente, o sea, muy heavy. Vamos a esquivar un poquito, vale. Vamos ahí, vamos ahí. Psíquico, vamos a ver si lo podemos tumbar rápido. Tumado, madre mía, de un Psíquico brutal. Solo nos queda Scizor y, ojito, que no es muy eficaz, vale, mis ataques. Y Scizor tiene los dos ataques tipo bicho. Y está muy guapo este Scizor, vale, chicos. Vamos a esquivar, a ver si podemos. Lo veo complicado ganarle. Lo veo de verdad muy complicado, pero lo voy a intentar hasta el final. Como me tiro un tijero a X, me hunde, eh. Vale, Psíquico por aquí. Vamos, y ganamos. Vamos, ganamos a los seis Pokémons con el Mewtwo. Buen trabajo, una vez más. Una vez más, buen trabajo para mi pedazo de Mewtwo. Madre mía. Y vamos a poner un Pokémito. Vale, chicos, ahí estamos. A ver, ponemos, por ejemplo, por poder de combate. Bueno, tengo que poner un Pokémon de mi mejor team, vale. Así que voy a ponerme el Dragonite Chetado. Venga, va. El Dragonite Chetado, por aquí lo tenemos. Vamos a darle una vallita. Vale, y lo subimos a 3.496. Como siempre, chicos, si os ha gustado el vídeo, un pedazo de like para apoyarlo. Un saludo para todos. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.